¡Aplausos! 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 Tras las sombras de mi soledad, desde amarte, seré con el corazón, volvente ya, estoy a ti, te recuerdo con mi habitación. Tenerte a ti, es el sueño que robó mi corazón, donde me llevo la objeción, de tu vida, pero con tu piel, es tu orgullo y de todo poder tener, poder perderte tu amor. Darte mil besos, desafiando el deseo, devorarte de nuevo hasta saciarme de ti, dibujando tus cuerpos, desatando tus sueños, derretirme en el fuego que le das con tu amor. Darte mil besos, desafiando el deseo, devorarte de nuevo hasta saciarme de ti, dibujando tus cuerpos, desatando tus sueños, derretirme en el fuego que le das. Dance solo con tu amor, oh 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 ¡Esta vía! ¡Vamos a seguir levantando amigos y amigas!